aunque es una 2000 una envoi 2004 y no quiere prender le doy switch y le doy le prendo y no y no hace nada entonces una envoi 2004 lo que es este envoi 3 blazer a veces les aparece eso entonces este lo que tienen que hacer es abrir la llave el switch dejarlo por unos 10 minutos así abierto y entonces después de 10 minutos esto se va a quedar así sin flechar entonces este cuando eso se pare de estar flachando regresa la llave para atrás y luego 1 2 3 y luego después le prenden y va a aprender ese es el único problema que tiene en las envoi 3 blazer a veces no prenden por eso eso es todo espero les sirva a muchos de ustedes gracias